...y disfrute, por supuesto, de esta misión, además, otorgada por nuestros también queridos amigos, reconocidos representantes de los distintos medios de comunicación de la acción. Es importante destacar que hubo un empate y lo pudimos solucionar con los amigos de PESTER PINCE, que están aquí presentes, para que sepan la claridad de todo esto. Saludos a los amigos de PESTER PINCE. Allí, imponevante, en este momento, nuestra querida María Ayala Ortega. Bueno, solo nos queda invitarnos este 16 de octubre, donde nuevamente el Teatro Municipal de Valencia, hoy arquitectónico de nuestra nación, se complace en presentar la elección de Señora Venezuela Internacional 2013. También es importante destacar que estos premios han sido otorgados por la belleza y la presencia que hoy demostraron. Pero esto es un proceso continuo, donde ya cada una de ellas está presentándose en diferentes retos, reto gourmet, reto deportivo, reto calentón, reto pozarela, y van a traer una suma de todo esto para convertirse en finalistas. Así que, lo que sucedió hoy no quiere decir que suceda el día 16, o también puede ser que en este cuadro, de cuatro ganadoras, también pueda estar la señora Venezuela Internacional, y, ¿por qué no?, la señora Estilo Chualco. Así que, suerte para las 28 señoras, ahora es cuando se las tienen que disfrutar. Y el 16 de octubre nos vemos en el Teatro Municipal. Alejandra, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, muy bella tú, por tu presentación, y muchas gracias al Metrópolis y a todos nuestros anunciantes, Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra, para mí un honor formar parte de esta hermosa organización. Señora Venezuela Internacional, la cita, miércoles 16, Teatro Municipal de Valencia, una cita llena de sorpresa. Vamos a llamar a nuestra otra ganadora.